Hoy decidí levantarme un poquito temprano, llamar un Uber, para que me diera punto de transportación hacia Mayagüez. Y yo creo que ya ustedes saben quién es mi Uber. Yo creo que ese croc que está ahí, yo estoy a mi Uber. Pero vamos camino hacia Mayagüez, Zuli me está acompañando, la mejor amiga del mundo. Me está acompañando, me está dando pom, me está prestando su guagua, de todo un poco para ver si el futuro mejora. Y si conseguimos o consigo otra voz, plus de que hoy Zuli va a estar llevando el tema en el grupo de jóvenes donde nosotros asistimos. Y vamos a estar hablando, o ella va a estar hablando de la Virgen de la Guadalupe. Así que vamos a tratar de grabar allí también un poco. Nada, disfruten. Bueno, concluimos ya la primera parte del día, que era ir a la Feria de Empleo. Seguimos en Mayagüez, así que ahora nos vamos a dedicar a ir a esa librería que está aquí detrás, que se llama Annaline. Vamos a ver un par de cositas, a nosotros nos gusta, obviamente, las librerías, las primeras son católicas. Y a ver si buscamos unas cuantas cositas para el tema de hoy, de esta noche. No se lo pierdan. Bueno, ya salimos de la librería, compramos poquitos. Sí, la vimos toda la compra y ahora lo compramos. Sí, pero es que a uno le da muchas ganas de comprar, pero bueno, uno no va a leer todo a la vez, así que compramos un librecito cada una. Y unas cositas que Zully va a regalar hoy en el tema. Muy bueno. Este, súper chulo. Y muy práctico y muy... Muy bueno, ¿no? Sí, pero les invitamos y les exhortamos a todos ustedes que nos están viendo que visiten las librerías católicas. Hay muchas. Uno se queda bobo e impresionado con la cantidad de libros, de material informativo que tienen. Todo lo que usted se puede imaginar, allí tú lo puedes encontrar. Especialmente, ¿verdad? De cancioneros, para hacer oraciones. Patrocinando estas librerías que ya son muy conocidas, como Ana Wynn, Ave María, pues suelen tener muchísimo, muchísimo contenido. En Aguada hay, creo que no es de ninguna de estas líneas, pero tiene librería católica. También recuerden que en las casas parroquiales muchas veces yo estoy en su sección con libros y cositas a la venta, así que les exhortamos. Ya salimos de allí. Ahora estamos, como pueden ver, si se conocen, se lo que estamos en Friends Café, quitándonos el antojo de un Coffee Freeze. Y de ahí pasa. Seguimos. Zully, algo que quieras decir. See you later, alligators. Bye. La Virgen María, cuando Juan Diego estaba preocupado por su vida, ¿Crees? Esta casa me ha enseñado mal. ¿Quién era el jefe político para cuando apareció David de la Maldonada? ¿Te ha echado una sobra? ¿Y ahora que hago la parte de todo? El nombre. No te olvides. ¡Vito David! ¡Muy pedo de la Maldonada! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¿Verdad? ¡Sí! Mira, Andrín no hizo la mano. Muy pedo, sí. ¿Te acuerdas de la canción de la rosa de Guadalupe, la reina de Tepeyac? ¿Te acuerdas de la canción de la rosa?